Música Señores voy a cantarles lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria este caso sucedió Música El día 13 de junio del año 65 Se agarraron a balazos así lo marcó el destino Música Eran las 10 de la noche cuando a tiro se agarraron Rogelio y un tal Lupillo y su sangre derramaron Música En la casa de Rogelio el Lupillo se informaba Como no lo conocía los Rogelios preguntaban Quien era Rogelio Garza y que si ahí se encontraba Música Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él es mi hermano déjame llamarlo yo Música Cuando Rogelio volvía con la pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Lupe le está Música